Y me ponía a pensar que cómo era posible que desde afuera, no del seno de la discusión de los diputados, desde afuera daban órdenes y enviaban cómo debía dirigirse un proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Y si así pasaba en una elección, se imaginan en el proyecto de elaboración de una ley como esta. Venían las gremiales con intereses económicos a decirle a los diputados de antes cómo se debería hacer. Sí, han habido malpraxis en el país. Somos un país en donde se demanda poco. Somos un país en donde por años la gente siempre ha pensado incluso que no debería ni siquiera molestarse en demandar porque nadie le va a hacer caso. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que nos sigue en esta plenaria 150. Ayer, en la Comisión Política, mencionaba una frase que me la enseñaron mis padres. Ellos decían que el error de un ingeniero o el error de un arquitecto se cae, pero que el error de un médico se muere. Y en esta legislatura, nuestra máxima prioridad ha sido proteger la vida de todos los salvadoreños. Y es por eso que recibiendo una propuesta, no que nació del seno de algún diputado, sino que nació de la experiencia de estos profesionales de salud que aquí nos acompañan, se recibió el 16 de enero una propuesta de la Federación de Profesionales de la Medicina FEDEMED en la que se buscaba la creación de una ley de especialidades de las profesiones médicas. Era imposible que a estas alturas de la historia del país, a estas alturas de la historia de la humanidad, del avance de la medicina, en este país ni siquiera se había definido en cómo una especialidad o una subespecialidad iba a ser debidamente acreditada. Y también allá recordaba otro hecho importante de la Comisión Política. Hace tres años que empezamos esta legislatura, me acuerdo que en la primera sesión de la Comisión Política, cuando íbamos a escoger un cargo de segundo grado, una elección de segundo grado, nos llegó de una gremial las indicaciones, un cuestionario y las preguntas que le deberíamos hacer a los que íbamos a entrevistar para escoger ese funcionario de segundo grado. Y lo recalco porque la Comisión Política, sin detrimento de las demás comisiones que conforman esta Asamblea Política, es de la que más peso tiene. Y me ponía a pensar que cómo era posible que desde afuera, no del seno de la discusión de los diputados, desde afuera, daban órdenes y enviaban cómo debía dirigirse un proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Y si así pasaba en una elección, se imaginan en el proyecto de elaboración de una ley como esta. Venían las gremiales con intereses económicos a decirle a los diputados de antes cómo se debería hacer una ley como de estas. Y les puedo garantizar a los salvadoreños que aquí no ha habido ninguna injerencia. Aquí lo que ha habido, y quiero felicitar públicamente al presidente de la Comisión Política, que también es presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, por haber dirigido siempre procesos dentro de la Comisión Política en las que se escuchaban a los verdaderos sectores. Y en esa escucha, recibimos el lunes 29 de enero a los miembros de la Junta Directiva de la Federación de Profesionales de la Medicina, FEDEMED, a los doctores, al presidente Carlos Alberto Brizuela Alvarenga, al secretario Juan Carlos Portillo Donado y Óscar Wilfredo López Varías. Y de esa reunión, de esas entrevistas, de ese diálogo, sacábamos una conclusión importante desde ese primer día, que esto que estamos haciendo hoy es el estándar en la gran mayoría de países, en México, en Estados Unidos, en España, en Perú. Es decir, esto que estamos haciendo ahorita, no es algo que extraño y que digan, ¡ay, esta asamblea por responder! No, es prácticamente un estándar mundial en países donde ya se ha avanzado en la certificación de las especialidades y subespecialidades. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es la vida propia o la vida de los seres más queridos que uno le confía a un médico. Y para tomar la mejor decisión, en esos momentos que son trascendentales, cuando hay una enfermedad, cuando hay una emergencia, lo que queremos es estar seguros de que estamos tomando la mejor decisión y confiando nuestra vida a nuestros seres queridos en los profesionales más capacitados. El lunes 12 de febrero se recibió la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la doctora Mónica Guadalupe Ayala, al presidente del Consejo Superior de la Salud Pública, licenciado Elías Daniel Quintero Valle, y volvieron a repetir y reafirmar lo mismo. Prácticamente es un estándar a nivel mundial que es lo mejor para los pacientes y para un país tomar una decisión como esta. Y también recibimos al presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, al doctor Carlos Romeo Ramos Castillo. El lunes 19 de febrero, se recibió a la jefa del Departamento de Enfermería del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y miembro activo de la Asociación Nacional de Enfermeras del Salvador, ANES, a la licenciada María Elena Jobel de Enríquez, y también al ministro de Salud, al doctor Francisco Alaví Montoya, tanto a la directora del Instituto Salvadoreño y al ministro de Salud, mis saludos desde aquí. Y aquí también otro punto y un avance importante, que ya no se, solo se dirigía esto al gremio de médicos, porque esto es un sistema donde hay muchos profesionales de la salud integrados. No solo es un tema médico, un tema de profesionales de la salud, y también se incluía no solo al tema humano, sino a los que ven el tema de salud animal. Y el lunes 26 de febrero, se recibió también al presidente de la Asociación de Prostodoncia del Salvador, filial de la Sociedad Dental del Salvador, al doctor Julio Enrique Rodríguez. Es decir, que aquí ha quedado claro que se ha recibido y se ha escuchado a representantes de 23 mil médicos que hay en este país. 23 mil médicos. Los cuales no estaban representados ni habían sido escuchados en todas estas décadas por alguien que de verdad pudiera decir representan a la mayor cantidad de médicos del país. Se escucharon a nuestras autoridades vigentes de salud, que son los que tienen pleno conocimiento del actual sistema sanitario del país, y así como repito, a otros profesionales vinculados al tema de salud, no solo al tema médico. Adelanto que en nombre de la bancada CIAN vamos a apoyar unánimamente la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas. Y creo que es un gran legado que le vamos a dejar al Salvador. Señor Presidente, quería hacerle una solicitud adicional a parte de la palabra. Con base a lo establecido en el artículo 80, el inciso tercero, reglamento interior de esta Asamblea, le solicito que en todo el proyecto de la ley se sustituyan las siglas CONACEN por las siglas CONADEN, que significa Consejo Nacional de Especialidades Médicas, modificación que no afecta el nombre de la institución que ya hemos estado discutiendo. Solamente, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos los médicos que nos acompañan y también buenas tardes a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y a nuestro ministro de Salud. Para quienes recién nos sintonizan, quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha significado el estudio de esta iniciativa en la Comisión Política. Se recibieron aportes de la Federación de Profesionales de la Medicina, FEDEMED, que fueron además quienes solicitaron al presidente de esta Asamblea, el señor Ernesto Castro, que se pudiera poner en estudio el hecho de una regulación para los médicos especialistas y subespecialistas. Eso es algo bien importante de señalar porque básicamente el mismo gremio médico pide regularse. El ministro de Salud, se escuchó también su opinión, el Consejo Superior de Salud Pública, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Departamento de Enfermería del Seguro Social, a la Asociación Nacional de Enfermería Salvadoreña, a la Asociación de Prostodoncia del Salvador, a la Sociedad Dental del Salvador y a la Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica. El objeto de esta normativa que estamos estudiando el día de hoy es crear un ente encargado de controlar y regular la autorización, certificación y recertificación de las especialidades médicas en las diferentes áreas de salud. Con esta certificación se logrará además que el gremio médico se actualice y se forme, lo cual beneficiará a los pacientes porque recibirán una mejor atención médica, además más segura y de calidad, porque estaremos garantizando que estos médicos al momento de recertificarse tienen que estar actualizados. El colega, el diputado José Urbina, ahora alcalde electo, ha explicado perfectamente cuál es nuestra situación actual en el país. En ningún momento esta regulación pretende ser una cacería de brujas a los médicos o a todos los trabajadores de la medicina, al contrario. Estamos escuchando lo que ustedes mismos han solicitado y estamos, de hecho, el texto de esta ley es no solamente lo que ustedes han propuesto, sino además se han retomado las opiniones de cada uno de los representantes que aquí vinieron. Sí, han habido malpraxis en el país, somos un país en donde se demanda poco, somos un país en donde por años la gente siempre ha pensado, incluso que no debería ni siquiera molestarse en demandar porque nadie le va a hacer caso. ¿Cuánta gente se ha ido a su casa? ¿Cuánta gente ha perdido? Ya sea una extremidad, le hicieron el procedimiento médico que no era necesario. ¿Cuánta gente perdió un ser querido? Porque un médico simplemente o no estaba especializado, no tenía la subespecialidad, o simplemente decidió que no tenía tiempo para poder hacer un buen diagnóstico y por tanto mandar el tratamiento indicado. La idea con esta propuesta de ley es que se crea un Consejo Nacional de Especialidades Médicas, el cual será el encargado de emitir las credenciales de especialidades y subespecialidades para los profesionales en el ejercicio de la salud, tanto humana como veterinaria. Esto es importante. En ningún momento dentro del texto de esta ley se prohíbe que los médicos creen sus propias asociaciones. Federaciones, confederaciones, gremiales, usted escoge el nombre que desea. En ningún momento. Lo que estamos buscando es que se dé una certeza y seguridad jurídica tanto al gremio médico como a la población salvadoreña en el sentido que no sean los mismos afiliados de una asociación los que se acrediten de manera personal e individual, sino que a través de un Consejo Nacional que es una entidad autónoma pero pública. Porque al final el Estado es siempre el responsable y debe ser el responsable. El Consejo además tendrá la facultad de nombrar a las asociaciones de médicos como colegios. De igual manera podrá ser consulta de los mismos en forma permanente. Existirá la posibilidad de emitir credenciales, permisos y certificaciones de forma permanente o temporal para los profesionales en el ejercicio de la profesión. Este beneficio podrán tenerlo tanto salvadoreños como extranjeros para ejercer en el sector público y privado. ¿Cuántos profesionales de la salud han estudiado fuera y cuando vienen a El Salvador simplemente no los dejan entrar a trabajar? ¿Cuántas veces hemos escuchado este problema? ¿Por qué? Porque a unas asociaciones les caen bien los países de donde vienen, hay otras que no, hay otras que sí. Entonces simplemente de nuevo, certeza, seguridad jurídica, eso es lo que estamos buscando. Al entrar en vigencia de esta iniciativa los profesionales de la salud van a tener un periodo de seis meses para presentar atestados y así poder estar acreditados para el ejercicio de sus funciones. Ojo, estamos hablando de un gremio que ya ejerce como médicos. Quien está tranquilo y tiene sus cosas en regla, hoy mismo puede ir en la noche a sacar sus atestados y mostrarlos mañana. ¿O no? Los especialistas que están trabajando ya están seguros de sus credenciales. Y mañana mismo pueden presentarlos. Sin embargo, se va a dar un periodo de seis meses para que todos puedan hacerlo con tranquilidad, pedir sus atestados a las universidades donde sea que salieron y poder presentarlas tranquilamente para que el nuevo CONADEM pueda certificarlos. La normativa además permitirá garantizar que los salvadoreños tengan acceso a los servicios médicos especializados tanto en el ámbito público como privado porque en El Salvador tenemos que estar conscientes que no solamente debe regularse lo público sino también lo privado sobre todo en el área de la salud. En conclusión, con la creación de este ente se pretende unificar los procedimientos de autorización de ejercicio de las especialidades así como la vigilancia por parte del Estado. esta ley nos va a permitir dar certeza a la población de que cada profesional que le va a atender cuando usted tenga un padecimiento médico que ese profesional tiene todas las credenciales y está actualizado para poder ejercer la profesión. votando a favor de esta ley además estamos asegurando el cumplimiento de los derechos de los pacientes ya que los servicios médicos ejercidos por especialistas serán supervisados para que se realicen con una mejor calidad. Regular las especialidades además va a favorecer a los pacientes y los protegerá de prácticas inadecuadas o fraudulentas pero además yo estoy consciente y clara de que la regulación va a hacer que todos los médicos en este país y todo el personal médico obligado a la medicina eleve eleve sus capacidades eleve su juego eleve la calidad de la atención que le va a dar a los salvadoreños y eso es una de las cosas más importantes para nosotros. Gracias señor. Gracias.